hola aquí vamos con este nuevo vídeo y es algo que como puedes ver en otro vídeo más de clash of clans y que vamos a hacer básicamente hoy he pensado que podría ser una buena idea vídeos haciendo eso en youtube utilizar sólo bárbaros y repito sólo bárbaros en un ataque o sea ya como veis tengo ya todas las tropas preparadas obviamente me he preparado un poco más antes de hacer el vídeo tengo 240 bárbaros y los voy a utilizar un ataque salga como salga lo voy a utilizar porque pienso que puede ser una una cosa bastante interesante de ver pero antes obviamente vamos a hacer un ataque en la otra idea que la verdad es que no suelo de no suelo visitar demasiado está toda el día porque como ya tengo la otra que estaba ante bien hecha y tal pues tampoco es que le le abuse demasiado pero bueno voy a hacer un pequeño ataque a ver qué tal me sale vale nosotros contra un japonés o sea que tenemos 20 bárbaros vamos vamos a intentar atacar con esto o sea sé que voy a perder porque hace bante que no juego pero a ver a ver qué tal no sale vale ya tengo 20 bárbaros y voy a utilizar esto básicamente ahora que va a cambiar por las brujas o sea voy a poner todo brujas pues ya que tenemos estas pues las voy a utilizar vale porque va solamente a muchas bombas pero yo creo que voy a atacar por aquí vale muy importante el tema de la máquina bélica vamos a vos desde allá la vida voy a decir a la vida pues muy muy importante o sea sobre todo ante la máquina bélica sabes de lo que más te va a servir vale ha muerto muy bien vaya lo que va a perder de una a ver si al menos conseguimos una estrella tal yo que va a perder de una paísa increíble pero bueno si 47 por ciento es lo que el tío me va a reventar masivamente cuando el siete por ciento muy bien vale obviamente en día probante por no yo me esperaba que me iba a hacer un 100% o algo aquí para las que ha estado a ver obviamente si un fracasar ataque pero bueno la verdad es que tampoco es que está aquí y vaya a ir pretendiendo y sacar el mejor ataque posible así que antes de llamamos 2000 casi tres minutos de vídeo antes voy a voy a hacer unas repeticiones antes de este ataque el ataque con valor para unas repeticiones de algunos ataques que por ejemplo uno que hice hace cuatro días 14 horas 33 minutos que gané 500.000 más o menos y fue un ataque a un ayuntamiento 10 vamos a ponerlo en doble velocidad y a ver qué tal y a ver qué tal me fue yo la verdad es que hago antes ataques y obviamente no me acuerdo de todos pero vamos a ver qué tal me fue va a ponerlo en velocidad uno para ver el ataque pues más detenidamente vale va a ser que empecé a tirar donde es que así en plan masivo va a ser que este ataque existe para ello que para en las tropas que dice estaban de bien 500 mil de hecho robé todos a realmente como podéis ver robé absolutamente todos me quedaba sabe quedaba cero totalmente de botín así yo pienso que creo que hice unas 500 mil o algo así creo que este ataque pues estuvo la verdad bastante bien antes de proceder ya a la que acaba el vídeo lo que vamos a hacer una una repetición más una que vea bien de aquí la que haya hecho vaya vamos a ir a la esta no se puede repetir ya vamos a ir a esta o sea que he hecho hice los hice muy seguidos estos ataques que son más o las mismas tropas y ataque a una aldea que como veis es decir que para para su ayuntamiento está un poco baja es decir sobre todo en cuanto a muros me ha que tener los muros al 7 con ayuntamiento 10 terita pero bueno vamos a ver qué tal el ataque la verdad es que fue un ataque bastante corto pues como veis utilicen las tropas de duendes y los donde están para robar pero no por mucho más porque son tropas pues muy débiles entonces pues la verdad es que para si es para robar en plan si el reloj por los alrededores pues también pero digamos que para ataques más fuertes para ganar estrellas pues de mucho no te va a ser bien estos fondos como veis la verdad es que fue un ataque bastante corto pero en parte yo creo que robé bastante para los duendes que utilicé creo que pues hizo un botín bastante considerable como veis el rey bárbaro ni con la arquera ni nada por estilo así que hice un 14% y pienso que me quedaba unos 149 mil de oro más o menos y pienso que para el botín que conseguí fue más de la mitad y estuvo bastante bien así que ahora ya vamos a proceder a hacer el ataque tenemos algo pendiente latina así el lote de aniversario verdad ya vamos a hacer el ataque con los bárbaros así yo creo que ya ha llegado la hora de buscar la batalla 1000 o sea como veis en ayuntamiento después cuesta bastante más pero también las aldeas como veis también una curiosidad tengo el gran centinela me lo cogí hace poco vale esta aldea creo que ni de coña la voy a atacar porque eso hay que ver sus muros o sea son increíbles los muros que tiene como veis o sea encuentro a muchísimas aldeas ahora mismo de ayuntamiento 11 porque obviamente soy ayuntamiento 11 así que vale bueno o sea obviamente ahora que va a ser un desastre porque aunque tenga mayor que voy a sacar esta voy a tocar esta estoy aquí en 152 mil sólo para la gracia vamos a sacar por aquí todos los en vida 2 a veces con las Osea, si que haces a los zeros podemos hacer algo Ahora voy a hacer algo que estoy aquí, para el gran... ¿Ya? La tropa Eh, tampoco lo va demasiado a esta tropa Creo que voy a ir poniendo la de esto Si, si, osea 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 Vale Va, esa va a utilizar a la vida, a ver Saborar, el... el gran... el gran centinela está bastante potente Va, voy a utilizar la vida de centinela Voy a congelar esto Y cae en este Cada vez que está dañando Bande, mis párbaros Y bueno Yo creo que para Realmente Utilizar solo bárbaros Creo que lo he hecho bastante bien He conseguido 237.000 de oro Si como veis Soy ayuntamiento Si se me olvidó de decirlo Pero Soy ayuntamiento Lo soy desde hace bastante De hecho Como ya tengo El gran centinela y tal Así que Ese es el video de hoy Espero que os haya gustado Dale like Si queréis más videos De este estilo de Chaos Clans Que sé que últimamente No estoy subiendo Demasiados videos Pero es básicamente Porque tenéis que entender Que estoy A O sea Es que siempre me llegan Siempre me llegan Whatsapps Cuando estoy grabando Que me da fuerte Así que Dale like Si queréis más videos De Chaos Clans La verdad es que sí Como digo Estoy últimamente Subiendo pocos videos Pero básicamente Porque estoy de vacaciones La verdad es que Me gusta bastante Irme de vacaciones En verano Porque pienso que En mi ciudad Pues estoy todo el curso Y para tres meses Que tengo de vacaciones Pues prefiero aprovecharlos Así que Ese es el video de hoy Espero que os haya gustado Dale like Si hay más videos De Chaos of Clans Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!